Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un programa especial con Fernando Acero. Fernando Fernando es coronel en la reserva y fue director de ciberdefensa del ejército del aire hasta el año pasado. Fernando Acero es una de las personalidades más reputadas en materia de ciberseguridad de nuestro país y a día de hoy es ciso global del grupo ESEA. Con él hoy vamos a hablar de los últimos ataques que se están sufriendo en España y vamos a recibirlo ahora mismo. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenos días. Depende de cuándo nos escuches, de dónde nos escuches. Y esperemos que en la próxima hora pues te podamos explicar, sobre todo Fernando más que yo, cuáles son los impactos y qué son los últimos ataques que se están produciendo en España. ¿Por qué? Por cuál. Hablaremos del CEPE, hablaremos de diferentes organismos que están sufriendo pues estos ataques aquí en España. Bueno, para empezar vamos a una pregunta bastante generalista, ¿vale? Que pues englobará todo lo que es la charla de hoy. Es qué opinas de los últimos ataques que se están sufriendo en España. Bueno, lo primero que opino es que son muy violentos. Se está produciendo una gran cantidad de ciberataques que afectan tanto a organismos públicos como a empresas. Desde marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, empezaron los ciberataques a aumentar en cantidad y en calidad. Esto ha ido a peor a peor y los últimos meses han sido críticos. En gran parte se debe a una transformación digital posiblemente apresurada en la cual la ciberseguridad no estaba por defecto y es algo, y por diseño, y es algo que tenemos que evitar en la medida de lo posible. Y realmente, pues como dices tú, estamos viendo pues tanto a administraciones como a empresas grandes o pequeñas, aunque lo más sonado pues son empresas grandes. ¿Y por qué crees que pues estos ataques son tan efectivos? Aunque ahora has dado una pista, ¿no? De esta transformación digital acelerada. Pero, ¿hay otras pistas que, pues según tú, hacen que sean más efectivos estos ataques? Pues sí, es muy difícil defenderse de estos ataques principalmente porque están usando una gran cantidad de dominios maliciosos para llevarlos a cabo. Para hacernos una idea, un ataque de Riu vienen a ser unos 660 dominios diferentes que están usando los atacantes porque tienen muchísimos recursos y eso implica tener que estar tapando muchas, muchos, muchos recursos en los cortafuegos de las organizaciones si es que tienes cortafuegos. Si no tienes cortafuegos, prácticamente estás muerto. Entonces, la violencia, la cantidad de dominio, el hecho de que un ataque de Riu vengan a ser unos 700, o sea, perdón, unos 7000, entre 4000 y 7000 eventos diarios, si no eres capaz de filtrarlo, está claro que tarde o temprano vas a caer. Y el caso, a ver, hemos tenido el caso de Sepe hace muy poquito tiempo y se ha dicho, pues, en los medios, en redes sociales que Rusia estaba detrás. Aquí la pregunta es delicada, ¿no? Bueno, es tu opinión. ¿Crees que es así? Bien. Esto, como bien has dicho, es un tema complicado, más que delicado, complicado de decir por una sencilla razón. Sí se sabe que el grupo que opera Riu, la amenaza que ha afectado al Sepe, es de origen ruso. El hecho de que haya sido un grupo interpuesto o haya sido de motu propio, por propia iniciativa, el ataque al Sepe, que según aparece en prensa no han pedido rescate, algo que no es habitual en este tipo de ataques, pues parece pensar que ha sido una venganza o una acción de intento de asesinato de datos a un organismo que aquí en España ha hecho muchísimo daño, como bien se ha visto en prensa también, por la cantidad de personas que se han visto afectadas. Está claro que origen sí es un origen de un grupo ruso, que es el que opera esta amenaza. Otra cosa es difícil de afirmar. A ver, en este caso, rascando un poquito más, tal vez podría ser un país haciéndose pasar por Rusia, en este caso concreto, para el Sepe. Yo no lo creo. Yo no lo creo por una razón muy sencilla. Una cosa es la carga de pago, o sea, lo que es el malware Riu, que parece ser que se compiló el día anterior al ataque, y otra cosa es toda la infraestructura que se utiliza para un ataque de este tipo. Se podría falsificar la carga de pago final. Yo la puedo, si tengo acceso al código fuente, la puedo recompilar en otras condiciones y puedo lanzarla, pero si en los indicadores de compromiso, que son esas IP, esos dominios, no hay cambios con otros ataques que se hayan recibido en otras organizaciones, está claro que es dificilísimo, es imposible falsificar el origen del ataque. No sabremos quién es exactamente, pero sabemos que es el mismo grupo de ciberdelincuentes o el mismo grupo gubernamental el que está detrás de ese ataque. Bueno, entonces, pues según lo que estamos viendo, pues parece ser que todo esto tiene una influencia la geopolítica en la ciberseguridad global. Así es. Sí, señor, y es algo que ya se contempla en la estrategia nacional de seguridad, donde se habla, pues precisamente de esto, de la guerra híbrida, de esa zona gris donde estamos a caballo de lo legal o ilegal en función del derecho internacional, y es algo que no nos debe sorprender. De hecho, Rusia tiene una estrategia nacional que habla de esto. La doctrina Gerasimov lo que hace es hablar de estas cosas. Lo que tenemos claro es que las acciones en el ciberespacio se van a producir en cualquier etapa de una escalada y puede ir desde tiempo de paz, como estamos viendo, a crisis, conflicto o guerra declarada. Lo único que va a cambiar, y es algo que también dijo Putin en su momento, lo que sí va a cambiar la intensidad de esos ataques, pero no el hecho de que no se produzcan. A ver, quería recordar, aprovechar esta entrevista de hoy para recordar también una entrevista que casi te hicimos hace unos meses, creo que 6, 7 meses aquí en el podcast, también de más allá de la innovación, donde hablábamos del gran reto de la ciberseguridad. Y antes de seguir en nuestra entrevista de ahora, según lo que comentamos en su momento de este gran reto, lo estamos consiguiendo, estamos consiguiendo avanzar positivamente hacia una resolución de este reto o vamos remando pero realmente seguimos en el mismo punto o vamos empeorando. Pues la impresión que yo tengo es que de alguna forma vamos empeorando porque faltan muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer y evidentemente con un incremento de ataques, con una capacidad mayor de ataque, por lo que he dicho, por los recursos que tienen los atacantes, es evidente que esto va peor y lo vemos en la prensa todos los días. El hecho de que el ransomware se haya quedado entre nosotros, que no fuera una moda pasajera y el hecho de que se hayan empeorado los ataques por ransomware con la amenaza de publicar los datos porque primero te los roban y después, eso se llama doble coacción, pues primero te roban los datos, luego te piden el rescate y si no les pagas publican datos que pueden ser sensibles, datos de imágenes de las empresas, datos de clientes, algo que hace muchísimo, muchísimo daño a las organizaciones, tanto pública como privada. De hecho, ha habido recientemente una filtración de datos que en la prensa se ha publicado de un ayuntamiento de aquí, de España, en el que había datos de la policía, datos de intervenciones con temas de intentos de suicidio, etcétera, etcétera, que realmente son, para el ciudadano que lo sufre, es algo muy grave y molesto y en algunos casos peligroso, imagínate si se fuga en datos de relaciones con temas de violencia de género o similar. Sí, sí, puede ser muy crítico este tema. Bueno, de hecho, había el caso de la empresa canadiense, creo que, pero ya hace unos cuantos años, de Madison, se llamaba. Sí, Ale Madison. Sí, y eso sí que fue bastante sonado y tuvo impacto en las personas, ¿no? Y creo que alguna persona que otra, pues, tomó un asesino. Bueno, ha tenido consecuencias muy nefastas. Volviendo al tema, pues, empresarial, que hace un poquito tiempo también un plazo que, pues, ha tocado, Fonhouse, ¿no? Fonhouse, o no, Fonhouse, no sé exactamente cómo se dice, han tenido una problemática hace poco. No sé si sabes un poquito sobre este tema. Bueno, evidentemente se han filtrado un montón de datos y creo que no se tenía que haber filtrado datos de hacía tanto tiempo. Yo creo que también es responsabilidad de las empresas limpiar su base de datos y no mantener datos de mucho, mucho tiempo atrás y, sobre todo, no mantener esa base de datos que son críticas para las organizaciones tan expuestas en Internet. Es algo que, bueno, se lleva hablando hace tiempo, el tema del cifrado de datos, tanto datos en reposo como en proceso, como en tránsito, y es la manera de luchar contra este tipo de filtraciones. El caso de Ali Madison, como bien dice, fue algo que fue muy impactante y una recomendación clara es que no se use el correo corporativo para temas que no sean corporativos. ¿Por qué? Porque en muchos casos hubo intentos de extorsión, hubo intentos de obtener información de las empresas extorsionando a esas personas, a otros organismos, porque ahí había de todo. Había organismos públicos, privados y con correos corporativos que identificaban claramente dónde trabajaba esa persona. Luego podías ir a Facebook y ver con quién estaba casada esa persona y decirle, oye, mira, si no me pagas, tu mujer que es esta que está en Facebook contigo se va a enterar de lo que estabas haciendo con fulanita y belgranita. Y volviendo a consejos, pues tanto para empresas como para administraciones, países, que también antes hablábamos de temas de geopolítica, ¿qué se podría hacer para defendernos de estos ciberataques? Has dado algunas pistas, pero me gustaría si pudieses profundizar en este tema. Bueno, yo he hecho en falta varias cosas. Como CISO, he hecho en falta el poder disponer de los IOC con contexto, es decir, que cuando atacan una organización, por ejemplo el SEPE, haber tenido ocasión de acceder a esos indicadores de compromiso que habían afectado al SEPE, porque además son para nosotros de muy alto valor, porque son locales, es decir, son de ataques recientes, son los que se están usando en nuestro entorno cercano, porque estarán usando VPNs, estarán usando una infraestructura cercana a nosotros, eso ya lo he visto en otros ataques por Riu, que intentan incluso buscar dominios que se parecen al dominio, a la organización que se va a atacar, se intentan usar VPNs más cercanas, a lo mejor en Europa, y eso hace falta tenerlo. También he hecho en falta que nos digan claramente cuándo se ha producido un ataque y cuándo es seguro conectar nuestra organización. ¿Por qué? Porque en cuanto se produce un ciberataque de una organización cercana a nosotros, como el SEPE, o como ocurrió en su momento con alguna compañía de seguros, pues evidentemente lo primero que hacemos es cortar todas las comunicaciones para evitar que a través de un correo electrónico o a través de una conexión que tengamos con esa organización se pueda producir una infección de la nuestra. Muchas veces se corta más tiempo del necesario por la falta de transparencia y comunicación. Todas las organizaciones tienen redes sociales, en muchos casos dicen, hemos sido ciberatacados, nos podemos atender, deberían decir también, hemos solventado los problemas, aunque no estén todos los datos volcados y tal, por lo menos la amenaza está contenida, y ya es seguro comunicarse con nosotros, o dar unos medios alternativos de comunicación, etcétera, etcétera. Eso no se está haciendo. Otra cosa que se debería, o sea, esos IOC deberían estar públicamente disponibles, ya lo digo con su contexto, de la fecha y la organización que ha sido atacada para que todos podamos usarlo, no de forma sectorial por CER, porque tenemos al INCIBE, por un lado, tenemos el CCN, por otro, tenemos, yo creo que debería haber una página web nacional, debería haber una, donde todo el mundo en un formato interoperable, por ejemplo, OpenIOC o similar, y en varios formatos, porque muchas veces nos encontramos que se divulgan IOCs, indicadores de compromiso, y cuando van orientados, por ejemplo, archivos maliciosos, nos encontramos que uno está en MD5, otro está en SHA2, SHA1, y no todos los cortafuegos aceptan todos los formatos de SHA, entonces es muy difícil cortar la amenaza y al final, pues, te acaba afectando, que es lo que está ocurriendo. Otra cosa que se debería hacer, creo yo, es, sin duda, ser proactivo contra la amenaza. Yo estoy viendo todavía IOCs de Ryu, en ataques recientes aquí, que se conocen desde el 10 de diciembre del 2020, ¿no? Entonces, esto no puede ser. Esas infraestructuras, ahora recientemente ha habido una noticia de que la Interpol había desmantelado la infraestructura de Emotet, y yo creo que en el caso de Ryu habría que tomar una medida similar. ¿Por qué? Porque no podemos estar cortando continuamente, porque además los atacantes tienen una tasa de renovación de dominio cercana al 5% semanal. Entonces, si me van cambiando los IOCs en un momento determinado, pues, no podré protegerme y me afectará la amenaza. Sin embargo, si nosotros le vamos haciendo daño al atacante y le vamos desmantelando la amenaza, pues, o sea, la infraestructura, la amenaza va a ser mucho más ligera y no le va a ser tan rentable atacar a ciertos sitios porque sabe que va a haber una respuesta de desmantelamiento de infraestructura. Muchas veces me dice la gente, piensa la gente que desmantelar una infraestructura implica un ciberataque mayor y el ir a por ellos. Yo cuando, durante la pandemia, ahí me daban dominios que se estaban usando para atacar, por ejemplo, hospitales y yo lo que hacía era mandar tres o cuatro correos. Básicamente, era mandar un correo al hosting, mandar un correo al que había registrado la página, o sea, el dominio, perdón, y si había un certificado digital asociado a la página, también me ponía en contacto con la empresa, organización que había otorgado ese certificado digital a ese dominio. Si era un dominio legítimo, me ponía en contacto también con el responsable del dominio. He de decir que incluso con dominios y con hosting en Rusia, en China, en Japón, el porcentaje de éxito de esos correos ha sido cercano al 85%. Es decir, que en el 85% de los casos esos dominios han dejado de estar disponibles y esos ataques que venían por ahí pues no los ha tenido que filtrar nadie más porque ese dominio ha quedado sin contenido y no accesible a través de DNS. Lo cual, pues, todos ganamos con esta postura. Ya digo que el hecho de que sean más de 600 dominios, 660, 670 dominios los que se están usando actualmente para atacar con Ryuk hace muy renta, o sea, hace muy conveniente que se tomen medidas de este tipo para que para que los atacantes vayan perdiendo esa infraestructura que al final les cuesta dinero. O sea, el hacerles daño de esta manera los ciberatacantes también tienen un presupuesto, los ciberatacantes también tienen una rentabilidad que buscar y si les atacamos donde más les duele desmontando su infraestructura evidentemente vamos a ganar. También este tipo de acciones genera lo que llamo yo gueto digital. Si ellos ya no pueden acceder a infraestructuras legítimas entre comillas porque les cortan el grifo tendrán que recurrir a infraestructuras menos legítimas que serán más fácil de filtrar. Por ejemplo, si hubiera un hosting malicioso donde realmente es un nido de pirata pues sería tan fácil como filtrar todas las IP de ese hosting y ya nos quitamos el problema de encima. Es decir que por un lado o por el otro siempre obtenemos beneficios por aplicar lo que llamamos la pirámide del dolor. O sea, intentar hacer más daño cada vez al atacante para reducir las posibilidades de ataque y su ventaja clara ahora mismo porque ellos se mueven como Pepito por su casa por todos los sitios. No podemos seguir trabajando de esta manera. totalmente. Hay muchísimas cosas por hacer y lo que dices tú es a veces cortar de raíz. Me estás recordando ahora que después de dos décadas he vuelto a jugar al ajedrez y al final pues hay muchas estrategias del ajedrez también que se aplican en estos casos. Bueno, me estoy yendo un poco del tema. A ver, en el caso de CEPE también se han dicho dos cosas. Se ha dicho que no cumplía con el ENS y también que había obsolescencia que es un tema que también estás tú muy metido en estos temas de obsolescencia. ¿Y crees que estos hechos también han podido influir en estos ataques? Bien, yo no tengo más de lo que ha salido de la empresa yo no tengo ninguna certeza de que esto haya sido así. Pero evidentemente la de la ciberseguridad es la de actualización. Si no tenemos actualizado nuestro sistema evidentemente tenemos un serio problema porque serán vulnerables habrá vulnerabilidades no parcheadas porque ya no tendrá soporte del fabricante y eso es un problema. Luego otra de las cuestiones es que otras organizaciones han caído por Riu teniendo el ENS y recién obtenido. ¿Qué significa esto? Pues muy bien lo que significa es que tener una una conformidad con el esquema nacional de seguridad es una buena herramienta para mejorar nuestra seguridad pero no es un tema definitivo. es un tema que tenemos que tener presente que no es una solución de disparar y olvidar es decir ya tengo el ENS ya no tengo que preocuparme de nada más. De hecho el ENS está muy bien pero también yo lo considero en muchos casos como una política de mínimos igual que una ISO 27001 como tantas cosas. La ventaja del ENS frente a la ISO 27001 es que está muy desarrollado. tienes guías para bastionado de sistemas tienes procedimientos tienes muchísima documentación muy útil y yo recomiendo yo recomiendo que cuando alguna empresa quiera hacer algo relacionado con la ciberseguridad pues vaya vaya al ENS a ver lo que hay porque sin duda es lo mejorcito que tenemos en este país en temas de ciberseguridad y además con la garantía digamos del Estado del CCN que además lleva mucho tiempo trabajando y dándole vueltas al asunto de la ciberseguridad y es algo importante. El tema de la obsolescencia las circunstancias no ayudan. Si hay una crisis económica en empresas en organizaciones falta gente porque están de teletrabajo no se atienden los sistemas adecuadamente no se parchean no se actualizan etcétera etcétera tenemos un serio problema evidentemente tenemos un serio problema que nos puede llevar a que acaben los sistemas pues infectados o ciberatacados con un ciberataque mayor que tiene mucho impacto. A ver hablamos de de la de actualización de los sistemas que es muy importante y pues ¿qué influencia crees que tiene la elección de la tecnología en estas en estas actualizaciones? Mucho mucha o sea yo creo que lo tiene todo o sea ahora mismo ha pasado algo que quizá ha pasado desaparecido a mucha gente porque lo que se recomienda para sistemas críticos o sistemas profesionales dentro del ecosistema de Windows es el Windows LTSC y el Windows LTSC tenía un ciclo de vida de 10 años y ahora Microsoft ha dicho que lo convierte a las nuevas versiones en 5 años es decir que tenemos que estar preparados ante la posible eventualidad de que tengamos que regenerar nuestros sistemas cada 5 años y darnos cuenta de que la la obsolescencia es perversa porque tiene un efecto en cadena o sea la obsolescencia puede venir por el software por el hardware por el firmware por los protocolos por las interfaces por los algoritmos y nos damos cuenta muchas veces que están muy casadas las cosas de manera que si tengo que cambiar el software es posible que tenga que cambiar también el hardware y si cambio el hardware puede que pierda alguna interfaz que necesito para un periférico muy concreto este tipo de problema si te han reducido el tiempo de un sistema operativo a 5 años es un riesgo muy grave en un proceso además de digitalización perdón de transformación digital que no digitalización tan agresivo como estamos sufriendo por la pandemia es algo que tenemos que tener en mente sí, sí ahora mismo estamos en un proceso acelerado lo vemos y lo sufrimos todos a ver hablando de sufrir o no ¿cuál va a ser el futuro cercano pues en relación a estos ciberataques van a aumentar van a ser peores ¿cuál es? bueno aquí ya casi es no sé si es bola de cristal o no pero ¿cuál ves la tendencia en este en este sentido? bueno si no hacemos nada desde luego van a aumentar y van a ser peores así no hay no hay mucha mucha más que esto o sea van a ser peores más y más frecuente ahora va a venir una cantidad de dinero de Europa para atender temas de digitalización yo estoy convencido que que la transformación digital de las empresas bueno la digitalización es hacer lo mismo que hago pero por medios digitales y la transformación digital implica prácticamente cambiar completamente la empresa cambiar completamente los procesos automatizando lo que aporta valor o sea sistematizando lo que aporta valor y automatizando lo que no aporta valor a la empresa hay que ser valiente y hay veces que implica cambiar un montón de procesos internos de la empresa y demás si eso lo hacemos sin tener en cuenta la ciberseguridad por diseño y por defecto y no tenemos en cuenta que esa digitalización tiene que ser sostenible en el tiempo nos vamos a disparar en un pie y es pan para hoy hambre para mañana y eso que estamos abocados a tener que ir a esa transformación digital si queremos ganar en competitividad y poder salir de forma razonable de la pandemia hay que tener mucho cuidado y eso se tiene que tener en cuenta la transformación digital tiene unos peajes el peaje primero es lo que necesito para montarlo diseñar y montar esa transformación lo segundo es formar a mi personal en ese nuevo paradigma dentro de la empresa lo tercero es tener en cuenta la ciberseguridad tanto a nivel de material y personal depende de la empresa depende de la entidad pero por ahí rondan el 10% de la inversión en temas de ciberseguridad y hace falta personal que se dedique a la gestión del día a día de esos eventos e incidentes de seguridad que se pudieran producir y se tienen que encargar de la actualización y configuración segura de todos los sistemas de la empresa yo me he encontrado muchas veces pues algún sistema que se usa para una prueba que se ha dejado y abandonado es una máquina virtual que está por ahí y a los 3 días pues el malo se te ha colado dentro y te ha creado un problema grave hay que llevar el día a día de la ciberseguridad y eso implica personal y medios y por último el tema del rolling de las versiones y la gestión de la obsolescencia que tiene un coste hay que tener en cuenta además que muchas veces la gestión de la obsolescencia viene por cosas sobrevenidas es decir ya nadie en un análisis forense utiliza el MD5 pero el MD5 se ha utilizado para muchas cosas y ahora mismo pues el que estaba usando el MD5 tenía que cambiar porque ese algoritmo se ha ido a pique eso nos pasa con algoritmos de cifra nos pasa con protocolos de comunicaciones nos pasa por ejemplo el TLS hay gente que tiene que actualizar sistemas porque el TLS no llegan al 1.2 y tienen un problema de seguridad todo esto lo tenemos que tener presente de que la transformación digital tiene un coste hoy y va a tener un coste en el tiempo que tenemos que acometer pues hablando de coste hablemos de economía tienes datos del impacto de estos ataques en la economía española es su primera pregunta y cómo están afectando estos ataques a las empresas españolas es decir estabas hablando de coste de economía y de los impactos pues me gustaría tener tu tu punto de vista al respecto bueno el impacto que se está que se está percibiendo es altísimo es altísimo y más en las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas que digamos que tienen más músculo y y pueden aguantarlo hay por ahí un dato que dice que el 60% de las pymes que han sufrido un ciberataque mayor ve a ser por ransomware cierra dentro de los 6 meses siguiente haber recibido el ataque por los daños económicos y reputacionales derivados del ciberataque esto es así desgraciadamente no existe una estadística oficial de los motivos por los cuales cierran pymes en España y esto puede ser una sangría importante ¿por qué? porque a mí me costa que un 54% de las empresas españolas han recibido un ciberataque con éxito o sin éxito tampoco hay una estadística si hay una estadística de los que han recibido ciberataque y no con éxito lo cual creo que una de las primeras cosas en la gobernanza de la ciberseguridad de un país debe ser tener unas métricas adecuadas que permitan tomar decisiones en base a hechos concretos que están ocurriendo y desgraciadamente no lo tenemos si atendemos al tema de las pymes un 60% teniendo en cuenta que el tejido productivo español es prácticamente todo pymes es de poner los pelos de punta y de tomar tomar acciones lo más rápidamente posible yo a mí me da mucha pena ver en algún dataset de estos de IOC empresas españolas en empresa.es la mayoría pymes es decir el atacante de Riu está usando una empresa española que ha comprometido para atacar a otras empresas españolas y todavía no le han cifrado los datos a mí me da pena y me intento poner en contacto con ellos y también me he puesto en contacto con el incibe pero ves que los días se alargan o sea las semanas van pasando y sigues viendo esa empresa en ese en ese sitio y es ves que a lo mejor dice pues hay tres o cuatro familias en un despacho pequeño en una consultoría en una gestoría que están viviendo de esto y que están pendientes de esos trabajos de un hilo y les has llamado por teléfono y piensan que les estás intentando estafar le das tus datos le dices en qué empresa trabajas quién eres le dices tu teléfono oye que me llame el responsable de sistema de tu organización y todavía estoy esperando que me llame yo desgraciadamente de las veces que he hecho llamadas de esta solo tengo constancia que habré hecho como unas 10 o 12 en el último año solo tengo constancia de que una vez haya servido para algo porque además detectaron que estaban usando los atacantes una cuenta de una persona que ya no estaba en la empresa y fue tan sencillo como eliminar esa cuenta estaba entrando a través de un formulario web un formulario de correo porque lo tenían con con una vulnerabilidad y lo arreglaron y se acabó el problema pero es que sigo viendo muchas y eso me da muchísima muchísima pena no sé si estás haciendo un llamamiento para que te puedan contactar o cómo te podrían contactar pues empresas que se encuentren en esta situación para pues que les puedas echar una mano no sé si hay alguna manera sencilla o más ágil para ponerse en contacto contigo no vamos a ver yo les alerto del problema lo que tienen que hacer es llamar al teléfono gratuito del INCIBE y decirles que tenemos un problema y que les ayuden es la mejor forma de evitar el problema lo malo es que tú le llamas y se piensan que a lo mejor es la llamada esta de phishing de Microsoft que se hacen pasar por Microsoft o que le está llamando a alguien de una empresa para intentarles sacar dinero diciéndoles que tienen un problema de ciberseguridad en la organización no es el caso porque además yo no le digo que me llamen a mí yo siempre les digo mire llame al INCIBE cuéntele lo mismo que le he contado yo y a ver si le pueden ayudar que le den una serie de consejos estaba mirando para asegurarme del teléfono y el número de INCIBE es el 017 que es bastante fácil de acordarse así que pues cualquier cosa que tenga que ver con temas de ciberseguridad es una línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE y está disponible pues los 365 días número gratuito de las 9 de la mañana a las 9 de la noche y días festivos eso pues 365 que también imagino es que lo estaba leyendo en la página de INCIBE no es que me lo hace memoria así que 017 mira lo pondré también aquí abajo para que para que lo tengamos en cuenta durante el resto de la entrevista hablando de ciberseguridad también pues me gustaría hablar también de bueno más que solo ciberseguridad y economía pues de recuperación económica y realmente pues mi pregunta es ¿crees que para la recuperación económica tras la pandemia es necesaria bueno una transformación digital aunque aunque ya estamos en este en este proceso pero seguir y acelerar de manera eficiente una transformación digital de las administraciones y de las empresas porque estamos viendo que que a día de hoy esta transformación que que se está haciendo o digitalización porque también están estos dos conceptos está un poco fallando ¿no? Sí, bueno una de las cosas que 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 temo es que al final se diluya ese 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 dinero esas ayudas orientadas a la transformación digital en en cosas que pueden tener relación pero que no sean realmente una transformación digital hay que tener en cuenta que el el nivel el nivel de de éxito en la transformación digital está siendo relativamente pequeña solo llega al 40% de las organizaciones y porque se produce solo en ese 40% porque se hace mal porque no se hace una verdadera transformación se quedan a media no se es valiente no se busca mejorar los procesos para que realmente aumente la rentabilidad y la productividad y eso al final pues tiene su peaje tiene su peaje que es el no no tener el beneficio que uno uno espera una transformación digital adecuada viene a tener un impacto positivo del que ronda prácticamente el 20% de una mejora en en los en los beneficios entonces lo único es hacerlo bien no olvidar la ciberseguridad porque si no nos estamos ahorcando estamos poniendo la soga en nuestro cuello pensando que estamos haciendo algo bien o algo positivo para nosotros y realmente nos estamos disparando en un pie porque la ciberseguridad no está presente y en más no la tenemos presente en nuestro plan de negocio a futuro después de haber realizado esa transformación digital las inversiones en en ciberseguridad tienen un problema en las empresas ¿por qué? porque entran dentro del capítulo de 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 OPEX y el OPEX si tiene impacto en la cuenta de resultados y las empresas son muy reacias a hacer ese tipo de gastos porque suelen ser licencias de herramientas suelen ser cosas que se tienen que pagar todos los años y eso prefieren no hacerlo y prefieren gastar en una inversión pura y dura que es el el CAPEX y eso no está bien si uno se digitaliza luego además muchas empresas todavía muchas pymes muchas no tienen un responsable de seguridad lógica en la empresa no tienen ciso y yo creo que es conveniente que sea un ciso en la empresa o sea un ciso de alquiler creo que todas las organizaciones necesitan de alguien que les guíe y les ayude en ese proceso de de ciberseguridad que es que es necesario cuando cuando se produce una transformación digital y para seguir a ver antes hemos visto riesgos de riesgos que hay en el día de las empresas de las administraciones pues sería qué riesgos conlleva esa transformación y más allá de pues que las empresas tengan un un ciso que al final no todas imagino pues se lo pueden permitir o plantear qué soluciones existen y qué otras cosas piensas que se deberían de hacer bueno aquí básicamente repasar cosas que ya hemos dicho desde el punto de vista de la ciberseguridad y de la gobernanza tener unas métricas adecuadas para saber qué está ocurriendo realmente en el tejido productivo lo segundo es intercambiar IOCs con contexto local y no tener que estar mendigando o llamando por teléfono a unos a otros o a ver quién consigue o ver qué empresa de ciberseguridad está ayudando para que te puedan pasar casi de tapadillo los IOC o el estatus realmente de la organización que ha sufrido el ataque esto no es una curiosidad morbosa nos tenemos que defender todos si una empresa cae con un conjunto de IOC y la de al lado se puede proteger no debemos renunciar a esa capacidad táctica tan importante el tema que he dicho de ir eliminando infraestructura de atacante reaccionar de alguna forma al ataque de forma activa y no pasiva como estamos haciendo ahora también lo veo importante que los procesos de transformación digital sean realmente transformación digital orientado a la mejora de la productividad y no a comprar ordenadores e impresoras para renovar el parque de la empresa es importante también es decir esa transformación digital que necesitamos por culpa de la pandemia pues realmente sea algo beneficioso y bueno y el mayor riesgo sin duda alguna es la de sufrir un ciberataque un ciberataque tiene un impacto ahora mismo brutal para cualquier organización desde el punto de vista económico reputacional y te dejas sin poder trabajar un montón de tiempo y eso es lo primero que tenemos que evitar no podemos seguir trabajando en un entorno de incertidumbre cara a los ciberataques porque muchas organizaciones todavía piensan que a ellos no le va a tocar que le toca a grandes empresas que esto no va con ellos cuando la realidad demuestra que no la gente de Riu ha ganado millones desde el primero de año y van a seguir ganando millones y le da igual quien le pague si le paga una pyme o le paga una gran empresa para ellos le da igual porque es una industria del ciberataque no es evidentemente será más fácil incluso que una organización pequeña pague que una gran organización que tiene recursos de recuperación ante un desastre que tiene su plan de continuidad de negocio que tiene todo va a ser mucho más fácil que no pague que una empresa pequeña que a lo mejor una gestoría ha perdido de golpe todos los datos completamente de su organización neumplomática Antes hablabas de un golpe contra los ciberatacantes y adelantarse a ellos y hacerles daño Antes comentaste el golpe de Interpol a Iomotet No sé si quieres añadir allí un poquito más de detalle al respecto qué opinas sobre esto o si ya lo hemos comentado todo si esa tiene que ser una de las líneas directrices que tenemos que llevar a cabo para enfrentarse al cibercrimen Sin duda Sin duda Lo he dicho antes no podemos estar la pirámide del dolor la parte más baja es la parte de las firmas un antivirus basado en firma hoy en día no vale para nada porque ya hemos visto que las amenazas como vimos en el caso del sepe se compilan el día antes se cambian para que no sean reconocibles y demás El siguiente son los dominios perdón las IPs pero un atacante ya hemos dicho que si tiene una infraestructura de 600 y pico dominios también tendrá 600 y pico IPs En el caso de los dominios le hacemos un poquito más de daño porque implica ya terceros el tener un dominio no es un tema que dependa solo de ti tienes que conseguir el dominio que te lo registren en algún sitio también necesitas un hosting muchas veces y hay ese tipo de cosas no ayudan mucho a evitar los ciberataques lo que evita los ciberataques es ir para arriba en esa pirámide del dolor conocer las tácticas técnicas y procedimientos conocer los artefactos que utilizan como lo utilizan que herramientas utilizan como las utilizan para estar preparado e ir hacia arriba hasta que consigas interactuar con el atacante para destruir su infraestructura de alguna forma si no espabilamos la ciberseguridad pasiva yo creo que no tiene mucho sentido en los días que corren yo cuando la pandemia y los ataques a los hospitales lo veía venir lo veía venir y de hecho algún hospital cayó y luego posteriormente han caído algunas otras organizaciones sanitarias se ha robado información de la de la EMA y de la Agencia Europea del Medicamento todo esto todo esto nos tiene que llevar a pensar que nuestra estrategia tiene que ser mucho más efectiva y mucho mejor y no estoy hablando de cometer ilegalidades de que me cuelo en el ordenador del malo y le hago y le hago polvo porque realmente por lo que yo estoy diciendo no es muy necesario y tarde o temprano se les irá corralando a guetos de IP en sitios muy concretos que dicen mira si a mí este país no me aporta nada pues bloqueo a este país entero y si van y lo mismo las VPN que deberían estar marcadas como salida de VPN para que la resolución inversa para saber si yo puedo tener un problema o no tengo un problema en mi empresa también yo he detectado otro problema con los IOC cuando la infraestructura la infraestructura comprometida está en la nube y aparece un dominio que pone Amazon web service al final o te aparece Azure no puedes bloquear la nube de Azure no puedes bloquear Amazon completo y muchas veces es difícil identificar esa infraestructura si es legítima o ilegítima no es como un dominio realmente y no sabes realmente quién está detrás eso también me está creando muchos problemas a la hora de proteger las organizaciones de este tipo de ataques hay veces que en los IOC incluso aparecen dominios legítimos completamente legítimos incluso de actualización de Windows porque no hay tampoco en ningún sitio nada que te diga qué lista blanca debes poner por ejemplo en Microsoft Windows 10 si hay sitio donde te dice todos los dominios que no debes filtrar y lo tienes que comparar con eso pero en otros casos no aparece en esa lista blanca por lo cual no puedes hacer una ciberseguridad también a la inversa porque podrías cortar todo y abrir solo lo que necesitas de alguna manera eso eso también es un problema porque no hay herramientas para hacerlo y eso es 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 algo que que no está muy muy utilizado todo por eso y para ir terminando la entrevista primero muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento y tu visión muy orientada a futuro y quiero ir para esta última pregunta mucho más lejos en el tiempo y ver realmente si la necesidad antes hablas de formación si la necesidad no tiene que venir desde el colegio desde los colegios de tener asignaturas o una asignatura por lo menos sobre ciberseguridad en los colegios para concienciar sobre los riesgos y los deberes de cada uno referente a esta materia pues se están haciendo grandes esfuerzos para concienciar a la población en general por ejemplo y a las empresas por parte del INCIBE con una serie de avisos pero es que creo que esa aproximación siendo positiva no es suficiente yo creo que que una concienciación en ciberseguridad de forma amplia entendida tiene que tener primero una cosa que se llama concienciación propiamente dicha que es la sensibilización ante un problema de ciberseguridad tiene que tener otra parte que es la formación la formación ya va orientada a adquirir habilidades digitales en el área de la ciberseguridad para defendernos saber qué hacer en cada caso si recibo un phishing cómo distingo lo que es un phishing de lo que no es que es un falso positivo que además hay que educar también a muchas empresas que se han transformado digitalmente y yo he tenido que depurar falsos positivos porque me ha llegado un mensaje de sms de una empresa legítima con la que opero concretamente una compañía de seguro y a primera vista ni el dominio que aparecía allí tenía que ver nada con ello era un dominio encima en un país que era un paraíso fiscal en las islas no sé qué y resulta que acabas preocupando y no le das a dónde le tienes que dar si no tienes la habilidad de ver lo que tienes que ver entonces también esa parte de la transformación digital las empresas tienen que facilitar a los usuarios el hecho de que puedan determinar si lo que están recibiendo en nombre de ellos es verdadero o no es verdadero por ejemplo el firmar digitalmente los correos que vienen de empresas legítimas para que los usuarios puedan comprobar esa firma es algo necesario yo estoy harto ya de recibir correos que recibo por ejemplo del banco de que se te ha pasado este recibo y tal y esos correos vienen sin firmar no tiene sentido por lo que lo poquito que cuesta y lo fácil que es firmar un correo el no firmarlo mucha gente dirá bueno es que la gente no sabe verificar los correos firmados bueno eso es ahora porque esa debe ser una de las habilidades digitales que hay que incorporar y la siguiente parte la última es lo que se llama adiestramiento que hace falta que la gente pueda o sea las personas puedan comprobar esas habilidades digitales que realmente las ejercen con seguridad y que saben realmente lo que tienen que hacer y eso si no es dentro de un sistema educativo va a ser muy complicado de hacer es más a lo largo yo no no se debe dar una asignatura de seguridad o sea de ciberseguridad solo en la educación básica o en la educación superior yo creo que esto tiene que ir incluso a la universidad e incluso a los MBA ¿por qué? porque las amenazas son distintas en función de tu perfil en la sociedad no es lo mismo la amenaza que va a una persona que va a una empresa a trabajar de directivo que una persona que está trabajando de telefonista o recepcionista en un sitio que tiene un ordenador delante para anotar las visitas ¿no? yo creo que la ciberseguridad tiene que ir adaptada y tiene que cubrirse porque además va evolucionando la amenaza se tiene que cubrir a lo largo de toda la vida de las personas como una primera parte y luego esas personas sí ya podrían beber de las alertas y de los consejos que se puedan dar desde los CER como el INCIBE para toda la sociedad pero antes de eso muchas veces te encuentras información en esas alertas que una gran parte de la población no entiende y no sabe cómo actuar parece que esto es un tema muy complicado yo siempre digo una cosa que nadie se puede defender de algo que desconoce si tú no sabes que una amenaza te puede afectar tú vives tranquilo el otro día hablando con un amigo de cerraduras pues salió el tema de las nuevas amenazas como el bumping que sí ha salido en la televisión en varias ocasiones en varios programas pero también está el impressioning que utilizan una lámina de papel de aluminio para hacer una copia de la llave sin la llave metiendo esa lámina de aluminio dentro de la cerradura y en 15 segundos y sin hacer ruido abren la cerradura evidentemente si tú no conoces esa amenaza no vas a comprar nunca una cerradura que esté preparada contra ese tipo de amenaza en el ciberespacio pasa igual y encima es un mundo más complejo que la cerradura ¿por qué? porque la cerradura es algo físico y algo que comprendes tú sabes que alguien puede entrar en tu casa sin hacer ruido por la noche robarte, irse y luego no vas a poder ir al seguro a decirle oiga es que me han robado porque la cerradura no tiene violencia alguna en el caso del ciberespacio todas las amenazas son completamente abstractas para las personas lo cual si es una cosa que yo no veo y no lo percibo como una amenaza aunque me hablen de ello en el telediario o en la prensa o el incibe lancen una alerta no lo vemos como una amenaza muchas personas se encuentran en un pendrive en la calle tirado y no se les ocurre otra cosa que ir a casa y pincharlo en el ordenador a ver lo que hay dentro eso si lo haces en tu casa o lo haces en la empresa los daños pueden ser brutales esas amenazas abstractas necesitan una formación muy concreta y orientada precisamente a que dejen de ser abstractas para las personas y que las puedan comprender en su dimensión y no estamos hablando tampoco de conferencias de conmoción y pavor de esta del terror para vender ciberseguridad estamos hablando de que las personas tienen que saber los riesgos que hay fuera los riesgos que hay después de darle un teléfono a un menor de edad que puede recibir ataques de bullying que pueden tener acoso que puede haber muchísimas cosas que muchas personas piensan que está muy bien que el menor tenga un teléfono para tenerlo localizado o si le llamo saber dónde está o qué está haciendo pero la realidad es la contraria en muchas ocasiones desgraciadamente Muchísimas gracias Fernando que tenía el micrófono apagado que hemos visto muchísimos puntos distintos desde la parte de administración pública empresas hemos hablado de diferentes ciberataques de consejos consejos para las empresas para las personas yo creo que si aceptas dentro de unos meses a final de año volver a hablar o a principios de 2022 porque realmente pues estos momentos que pasamos son muy instructivos así que cojamos cita para dentro de unos siete meses si te parece Me parece genial y estaré encantado de estar con vosotros y bueno esperemos que no tengamos que hacerlo antes porque ocurra algo que lo merezca es que la circunstancia eso tocaremos madera para ver que y será una buena señal que podamos pasar siete meses seguramente sin que pase nada que nos diga que tengamos que hablar de otro tema candente como el del sepe o la ciberseguridad que se haya deteriorado más de la cuenta pues sí y dónde te podemos seguir durante estos siete meses dónde dónde estás activo y dónde pueden seguir a Fernando Acero en qué redes cómo cómo seguir la pista de Fernando bueno pues ahora básicamente y casi exclusivamente en LinkedIn porque no tengo mucho tiempo estoy con un montón de proyectos un montón de cosas y la verdad es que solamente me dedico a a LinkedIn Facebook lo tengo abandonado Twitter lo tengo abandonado también y y ahí en en LinkedIn más o menos tampoco estoy publicando tanto como publicaba antes de de entrar a trabajar como CISO en el grupo OESIA pero bueno ahí estoy y suelo suelo comentar cosas enviar cosas hoy por ejemplo me ha llevado la grata sorpresa de que ya el ejército del aire tiene una especialidad fundamental de ciberespacio lo cual es algo que que cuando yo estaba en el ejército del aire estábamos moviendo como algo necesario el que el personal que se dedica a la ciberseguridad tenga un vector de carrera adecuado y que haya una especialidad dado la gran digitalización o la de todas las plataformas militares y y la gran dependencia de la tecnología eso es eso es así cuanto más dependencia tecnológica tiene más vulnerable eres ante un ciberataque y creo que el ejército del aire lo ha tenido claro desde el principio desde que creó la dirección de ciberdefensa que tuve el honor de mandar y ahora bueno pues ha dado un paso adelante di otro paso adelante de crear una unidad específica para la ciberseguridad que es que primero fue una parte del centro de operaciones de seguridad y ahora se ha convertido en una unidad independiente y el siguiente paso ha sido el buscar la mejor forma de optimizar el personal para estos cometidos creando una especialidad fundamental pues muy 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 interesante así que podéis seguir esta noticia y muchas otras que publica Fernando es verdad que hace unos meses en 2020 era mucho más activo y ahora pues estás con con bastante bastantes proyectos aún así tomas el tiempo de compartir información con todos nosotros y te lo agradezco agradezco que nos compartas toda esta información y sobre todo que dediques tu tiempo hoy muchísimas gracias Fernando adiós bravo bravo